¡Suscríbete al canal! Por estar juntitos me desespero, tú me haces vibrar Pienso llenarte de detalles, regalitos de mi amor Porque para quererte tanto tengo grande el corazón Te doy todo lo que me pidas bajo la luna por ti Solo quiero corresponder a ti ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo, mi reina linda? Tú eres mi amor ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? Te llevo del mundo en mi corazón Quiero decirte cosas bonitas tan lindas como una rosa Mi niña chiquita eres tan preciosa Cosita divina eres una diosa Ángelita, ojos grandes como luceros Tan dulce primor cuanto yo te quiero Vivir una historia de amor sincero Que se suspira Pienso en ti tarde noche y día Me desborda la emoción Pues no hay mejor premio en la vida Que aceptarme como soy Una cosa te pediría Déjame estar junto a ti Consentirte y hacerte tan feliz ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? Mi reina linda Tú eres mi amor ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? Te llevo del mundo en mi corazón Te llevo del mundo en mi corazón ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? Mi reina linda Tú eres mi amor ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? Te llevo del mundo en mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias.